Y mi mamá se enteró que mi tío estaba tomado y le quiso pegar a mi tía, que habían discutido bastante y después mi tía no le quería dar tortilla. Entonces mi mamá se puso su huipil y fue a platicar con mi tío y le dijo, hermano, ¿recuerdas lo que nos contó mamá de cuando hicieron surgir a nuestros abuelos y abuelas para que poblaran el mundo? Dijeron, la luna y el sol son diferentes, uno para la noche, otro para el día. El uno no es nada sin el otro, como la tierra y Dios rayo que por medio de la lluvia se reproducen. Entre ellos no se pelean, no se lastiman. ¿Y entonces por qué se te olvidó, hermano, que los que están juntos y se necesitan no se lastiman? ¿Es que acaso quieres castigar a tu mujer para que luego ella te castigue no dándote de comer? ¿De dónde agarraste ese camino? ¿Acaso por qué hablas español crees que tienes ese derecho?